El retail es aquel espacio en que hay un comprador y un vendedor que se ven a los ojos para comprar ropa, lechuga, billete de avión, etc. ¿Qué pasa en esta burbuja de 1,40 m entre un vendedor y un comprador? El reto de una persona en tienda es generar 200 veces por día un contexto para que una relación sea lo más grata posible. El reto de un supervisor en cadenas de tienda es generar contextos para que aquella relación con cada uno de los vendedores sea hacia la mejora. ¿De qué sabe Benoit Maé? ¿De qué es maestro? Él es un maestro en mirar el brillo en los ojos de las personas con las que interactúa. Le ha pedido a Luis que confirme y que nos explique a todos por qué este es un libro de coaching a alguien que es el presidente de esta asociación. Benoit hablaba de cómo unir coaching y retail. Había dos cosas que se habían unido. Y era, ¿qué tiene que ver el trabajo en retail cuando es mirado no como una habilidad para que alguien haga algo que no quiere hacer, sino para que cada persona pueda descubrir su vocación, enamorarse de lo que hace. Y que esa burbuja que se genera en la relación con un cliente haga que el otro pueda elegir lo mejor. Pero el coaching es uno solo y es un coaching holístico e integral que mira a la persona como totalidad en el negocio. Pero no podemos mirar desde el negocio lo que pasa a la persona. Y él no se equivoca en este camino. En esta investigación, los dos principales elementos por los cuales una persona busca a un coach son desarrollar su autoestima y su confianza en sí mismo. Estos son los dos principales elementos que Benoit entrena y trabaja en las personas que trabajan en el retail para lograr resultados. Porque ese es el motor. Y porque cuando las personas tienen confianza, hacen todo lo que pueden hacer. Y cuando las personas no viven en un contexto de confianza, entonces se limitan a hacer lo que saben. Y lo que saben es más de lo mismo. ¿Qué necesita una persona desde el coaching para desarrollar confianza y autoestima y desde ahí desarrollar y producir resultados en el negocio? Las empresas ya han probado con coaches amateur y ahora buscan profesionalidad. Lo que haces es absolutamente riguroso. Dentro del coaching, dentro de lo que nos propone Benoit, este retail coaching, está incorporado todo esto. La verdad que, y lo digo honestamente, aquí en este elogio que hago del libro, me gustó muchísimo la manera en que él ha conjuntado las ideas. Esta idea tan potente del coaching que es uno prácticamente no vende, no dirige, sino que facilita que la persona compre, que la persona haga su trabajo sin necesariamente dirigirlo. Y esta idea de la PNL, que es una herramienta maravillosa para entender mejor cómo pensamos y cómo piensan los demás. Creo que ha conectado de una forma sencilla y al mismo tiempo potente, como bien decía Luis, todos sus conocimientos de coaching y PNL y, por supuesto, muchísimas más cosas en este libro, al cual le auguro un éxito enorme. Lo mismo que todo este enfoque que él está haciendo en este momento, nuevo, totalmente nuevo, porque no existía, de retail coaching. Benoit tenía que hacer un libro como este, un libro divulgativo, totalmente divulgativo. Él tiene una experiencia enorme desde el punto de vista del retail. Hoy asistimos en esta presentación a algo que para mí es muy importante y creo que es uno de los objetivos que persigue Benoit, que es dignificar la profesión de tendero. Es difícil en una profesión, lo decía Benoit, tan devaluada, con una rotación tan elevada y con la baja cualificación que hay, lograr que los objetivos de nuestra empresa se conviertan en los objetivos de nuestro personal de tienda. Coaching, con su sencillez, nos ayuda a convertir el entrenamiento continuo en una forma real de trabajar con las personas. Y es que el primer entrenado, y creo que Benoit lo dice en su libro, tiene que ser el gerente. Y es que incrementar el ticket medio, aumentar el ratio de conversión, depende en gran medida de algo tan complejo y tan sencillo como las personas que atienden a nuestros clientes. Su compromiso, su motivación y su interés en desarrollar habilidades. Y es un libro sencillo y ameno de leer. Y sobre todo, para este momento, muy práctico, Benoit. Debemos proponernos decir que eso de la venta está muy bien, que este país necesita vender, que nos tenemos que vender y que desde luego no es algo malo y que para vender bien hay que escuchar mucho al cliente como Benoit nos recomienda en su libro. Todas las empresas franquizadoras, prácticamente todas las redes, todos los puntos de venta y los empleados que operan una gran mayoría, hoy necesitan retail coaching. Las franquizadoras normalmente se concentran principalmente en la expansión, en la apertura de nuevas unidades y entendemos que en el entorno actual hay que orientarse mucho más a la rentabilidad, a la gestión del punto de venta. ¿Cómo hacemos posible ese gran olvidado que son todas aquellas personas que están a pie, que están en el punto de venta, cómo lo hacemos posible? Y aquí es donde aparece Benoit. Nosotros estamos empezando a hablar del método Capkellen. Digo, el método Capkellen porque es el que permite llegar a la base, es decir, llegar al punto de venta que es al final donde se van a producir las operaciones, donde se va a incrementar la rentabilidad. Lo recomiendo. Digo, simplemente es genial. Un poquito más. Pues Benoit es una apasionada del retail. Yo también. Mi experiencia con Retail Coaching, de alguna manera, es cómo traducimos eso de que la persona es importante en algo real. ¿Eso en qué se traduce? Yo me quedaba siempre en un montón de ratios, un montón de benchmarks, pero luego, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo hago que la gente cambie? Y la verdad es que hay una cosa que a mí me hizo entender Benoit y es que la transformación, primero va de que uno se lo crea y de observación. Un día perdido es un día perdido. Es muy difícil pararse a escuchar y, sobre todo, sacar conclusiones de algo. Yo creo que nos quedamos en los ratios y creo que todos más o menos compartimos cuáles son los importantes, pero luego no sabemos convertir eso en ratios de transformación. Yo creo que eso es lo que, para mí, es el retail coaching, ¿no? Es cómo convertir esos indicadores en realmente indicadores o palancas de transformación. Cómo a un gerente de tienda le hago ver que es capaz de cambiar algo cuando realmente lo que está viendo es que nadie entra a su tienda, ¿no? Y ese es todo el mensaje que a él se le queda. Hoy no tengo tráfico, por eso no vendo. Las conversaciones con Benoit, las iniciales, era como un mundo acelerado generaba un espacio de tiempo más calmado y te ha ayudado a pensar. Y a mí me parece que en retail eso es fundamental, pararse, pensar y empezar a ver cuáles son esos objetivos que son relevantes. Tenemos mil indicadores y yo creo que cada negocio sabrá cuáles son. Lo primero que te ayuda es hacer un buen diagnóstico, hacerlo sencillo y luego a ver cómo comunicamos eso hacia abajo para que la gente vea que somos capaces de alinear los objetivos de la compañía con los objetivos más personales, ¿no? Que el hacer crecer una tienda te hace a ti mejor profesional, que estás aprendiendo cada día y que a la pregunta de cómo crecer en ventas puedes tener una respuesta muy de detalle y con un plan de acción. Yo creo que en retail coach lo que te hace es aprender a escuchar. Yo creo mucho en lo que pone aquí y no solo lo creo sino que lo he probado. He visto cómo a la gente, ahora veis de brillo en los ojos, yo he visto a gerentes de tienda comentando una sesión después con Benoit porque tuvieron la suerte de hacerla con él y la verdad es que el resultado es sorprendente. Y no sé si hablan de indicadores tanto como de yo estoy soy capaz de hacerlo. De repente le haces alcanzable algo que era casi inalcanzable, era tan lejano que parecía imposible, ¿no? Y hacer posible lo imposible es reducirlo en trozos más pequeños y hablar el mismo idioma. A lo mejor tiene una creencia limitante del tipo, hombre, un equipo de 5.000 euros, si ya me he comprado uno, ¿cómo le voy a ofrecer otro, verdad? Yo no soy nadie para meterle la mano al bolsillo a un cliente. Bueno, ese tipo de creencias limitantes, porque limitan, son las que hemos investigado. El directivo tradicional dice hay que vender más, pero esto ya lo sé. Es como si un entrenador de fútbol me dice hay que marcar más goles, ya lo sé. Pero dime cómo. El coaching hace los deberes. Y por esto, esas tres figuras, digamos, en términos conceptuales, lo que es la estrategia, lo que es el coaching y lo que es la PNL, se aunan en esto, en que hay que hacer los deberes. Si yo soy capaz a este venador decirle, tienes una magnífica capacidad para abrir ventas, sin embargo, veo que te cuesta un poquito más colocar artículos adicionales. Bueno, ya le has ayudado, ya has hecho tus deberes como directivo de ir un paso más allá. Y si además eres capaz de cualificar esto, mejor que mejor. El hecho de que estemos todo el día juntos no implica que nos estemos comunicando. Es necesario en el mundo del retail, que es un mundo de velocidad. Retail is detail. Retail es un mundo de millones de detalles cada día, precios, promociones, etc. A veces vale la pena parar la bola, sentarse y hablar. No tres horas, porque no estamos en multinacionales, entiendas, se habla siete minutos máximo una vez a la semana. Pero que en esos siete minutos somos capaces de tener una comunicación efectiva. Y esto lo aplicamos también a lo que es la gran distribución. ¿Qué pasa con esas personas cuando precisamente estamos en autoservicio? Cuando parece que ha desaparecido la necesidad de personas. Y este libro termina por lo que es el emprendedor. Lo que es aquella persona que da el paso hacia montar su empresa. Ya sea en franquicia, ya sea en el comercio en general. Y las preguntas son lo que son los siete niveles neurológicos que hacen que una persona pueda dar un cambio. De lo que va la PNL es realmente que muchas veces eres tu principal factor de boicoteo a ti mismo. Y de lo que va esto es aprender a darle el paso, aprender a encontrar en qué eres bueno. Y si lo tuyo tiene que ver con emprender, pues aquí hay algunas claves. Y terminamos analizando cinco emprendedores a nivel mundial que son hoy de éxito. Uno es Yves Rocher, que es vecino medio de Bretaña. Otro es Amancio Ortega, el fundador de Zara, España. Otro es Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, de Suecia. Sam Walton, de Walmart, en Estados Unidos. Y Ort Polman, en Jumbo, Chile. Eres parte de esto, verás que al final del libro pido tu opinión, pido que para hacer una edición me ayudes a hacerlo. ¿Cuál fue tu sueño para que hoy tengamos este producto en las manos y que nos pueda ayudar a ser más productivos? Verdad era reconciliar las matemáticas y las personas, reconciliar el cerebro izquierdo con el derecho. Y pensé que valía la pena tomar ese riesgo. Muchas gracias, Luis Mar. Muchas gracias. Gracias.